no estamos hablando del cristianismo en general estos cristianos me tienen con su ignorancia un reguero de ignorantes que no saben ni de donde vienen no saben, no te pueden decir precisamente de donde se desarrolla el cristianismo no investigamos sobre la secuencia de ADN para saber de donde venimos por donde empezamos y actualmente hasta ahora mismo lo poco que nosotros sabemos se dice que Jesucristo el hijo de María y José vino por obra del Espíritu Santo cuando María tenía 12 años que usted tiene que decir no de esto yo un poca cosa puedo elaborar yo soy un hombre que se basa en hechos yo soy un hombre que investiga y eso es una historia creada y recreada una y otra vez para nosotros entrar ahí a ese terreno habría que ir allá quienes eran los hebreos en esa época los hebreos emigran la Biblia te habla en Génesis te dice que saludos buenas bendiciones a todos los guetorianos señor ustedes saben que ya estamos a fin de año y no podían esperar más en el sentido de que que fuera otra persona para culminar con la entrevista del año y por eso le tengo a nuestro antropólogo cultural Ramón Britis cuéntame hermano como te sientes saludo a toda mi gente de allá de que todo haga ay mamá a un poquito de gente que tengo por ahí este ajá a mi hermano es horrible de corazón saludos mi hermano muchas bendiciones que ha hecho un gran aporte a lo que se llama esta cultura definitivamente que la gente no saben eso mucho muy poco aún lo saben y como que se abstienen de nombrar a las personas que han aportado eso es así y a que viene eso siempre el que aporta de verdad como que nunca lo toman en cuenta definitivamente a doña Ramona la voy a mi madre querida te amo muchas bendiciones a doña Tita ay mi madre esa doña esa es mía personal esa cara me da cocotazo vaya para mi Ramón doña Tita ay mi madre a Miguel Ángel Wesh de la Tren saludos mi hermano a Dori Dantó ay mi madre Dori que está tirando su grano de arena magistral magistral magistralmente es una de las pocas personas dentro de este medio que aporta y que tiene vasto conocimiento totalmente muchas cosas son pocas las personas como usted como Dori que cuando cogen la alocución para llevarlo a las entrevistas no hay desperdicio saludos mi hermano Dori y últimamente yo he estado mirando que este muchacho por allá como se llama esto esta niña Aida está haciendo un trabajo no esa señora está leyendo no sigo mucho el trabajo de ella pero ella está muy preparada en lo que ella hace la admiración y respeto para ella está leyendo supongo ustedes tienen un parecido son parientes ustedes no nadie sabe si es ella mía como me dice cuidado cuánto saludos hermana muchas bendiciones si ellos aunque no están en la calle pero desde las redes se ve la aportación correctamente eso es así y son gente yo no entro mucho en ese terreno porque yo soy de la calle y cuando yo no tengo gente que están en la calle como conmigo yo me abstengo un poco porque las redes es una cosa y la calle y la realidad es otra exactamente eso es así bien hermano señores ya saludamos a todo el mundo yo quiero que antes de nosotros comenzar este como le podemos llamar a lo que va a pasar hoy mire yo no sé ni como llamarle a esto porque hoy yo vengo muy caliente porque yo tengo un grupo de de gente por ahí y no voy a decir una rama filosófica aparentemente estamos hablando del cristianismo en general estos cristianos me tienen me tienen hasta aquí con su ignorancia un reguero de ignorantes que no saben ni de dónde vienen no saben no te pueden decir precisamente de dónde se desarrolla el cristianismo ya que vamos a hablar del cristianismo me gustaría que especifiquemos en qué tiempo de jesucristo o de cristo vamos a hablar si el hijo de maría de jose nosotros vamos a entrar primeramente a la cosa hay que darle su principio y básicamente nosotros no tenemos una base antropológica ni arqueológica no investigamos sobre la secuencia de ADN para saber de dónde venimos quiénes somos por dónde empezamos y actualmente hasta ahora mismo lo poco que nosotros sabemos basándonos en esa ciencia es que el ser humano viene de África hasta ahora mismo las huellas más antiguas de las osamentas más antiguas que se han encontrado se han encontrado en África los descubrimientos o descubrimientos arqueológicos más antiguos se han encontrado en África las pruebas de ADN más antiguas te llevan a África o sea no hay nada que usted ande buscando de antigüedad que no tenga que ir a África 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 es el continente que más se ha investigado y del que menos se habla ok que podemos decir que el marzoleo es la madre tierra básicamente es nuestra madre tierra maestro le tengo una pregunta para nosotros iniciar ya a lo que se llama el tema se dice que Jesucristo el hijo de María y José vino por obra del Espíritu Santo cuando María tenía 12 años ¿qué usted tiene que decir Odeto? yo muy poca cosa puedo elaborar yo soy un hombre que se basa en hechos y soy un hombre que he investido y eso son historias creada y recreada una y otra vez mire para nosotros entrar ahí a este terreno habría que ir allá quienes eran los hebreos en esa época los hebreos emigran la Biblia te habla en Génesis te dice que ellos vienen bajando y salen de un río que se divide en cuatro ríos el único río del mundo que se divide en cuatro ríos es el río Nilo no hay otro río que se divide y que sale de a mí no me gusta hablar de aparato ajá y que por cierto el río Nilo está en África que la gente no sabe eso para los que no lo saben señores ok estamos aquí en Génesis ¿verdad? tanto un árbol en el Edén ok Jehová Dios dijo la tierra del árbol deliciosa la vida bueno como comer el árbol de la vida en medio del huelto el árbol de la ciencia y del bien y del mal y salía del Edén un río para regar el huelto y de allí se repartía en cuatro brazos este río el nombre del segundo río le dicen Guijón este río que rodea la tierra de Cus oye bien la tierra de Cus el imperio de Cus estaba ubicado frente a lo que hoy llamamos Etiopía y Sudán el río Nilo el Nilo Blanco sale del lago Nianza que le llaman el lago Victoria y el Nilo Azul o es al revés sale de la vara del lago como se llama este lago que está aquí en Etiopía en ese lago sale el Nilo Azul y del otro lado sale el Atbara que es un río que sale y deposita sus aguas en el río Nilo estamos hablando de que del Nilo Azul el Nilo Blanco y el Atbara esos tres ríos hacen otro brazo de río que es el que viene a depositar sus aguas aquí en Egipto Egipto si luego pasa Sudán y Al Cairo el hebreo emigra de aquí arriba pasa por lo que es Teba pasa y llega a lo que hoy es Egipto en la época del faraón Akenatón que es el faraón que creó la creencia de un solo río de un solo Dios llamado Atón miren cuando hablamos del Antiguo Testamento habría que entrar en lo que es la Septuaginta la Septuaginta griega por algo se enmienda empieza con siete se dice la historia dice que fueron setenta setenta personas que crearon la Septuaginta pero ¿por qué siete? si en la antigüedad los grupos que caminaban los siete poderes primordiales que pasan a través de varias fases elementales de siete vinieron a ser el alma de Ra Ra es el Dios egipcio en inglés se dice Rey que es rayo solar es quien obtiene la supremacía como el Dios solar en la antigua doctrina de las siete almas en el ser humano en la representación mística la escatología es un conjunto de creencias de doctrinas referente a la vida de ultratumba estamos hablando de de la creación de la momificación de donde sale la creencia de Cristo no estamos hablando de Jesús estamos hablando de Cristo de llevar y preparar una momia y llevar ese cuerpo a que ese cuerpo se quede preparado para cuando vuelva a renacer nuevamente ese espíritu encuentre su cuerpo esa era la creencia de esa época de ahí nace la creencia cristiana de crear ese Cristo que volvió a nacer el hijo de María ajá o sea o sea que es una historia remontada es una historia remontada que viene siendo la historia de Horus Horus esos siete y todos eran siete viene siendo la historia de Horus viene siendo la historia del hijo de Isis como usted ve que Isis tiene su niño dándole el seno viene siendo la historia de Krishna viene siendo la historia de Krishna y del hindú viene siendo la historia de Adonis cuando nosotros hablamos de los judíos no podemos hablar de judíos todavía porque no había judíos en esa época estamos hablando del hebreo el judío es una creación es un nombre nuevo que empieza aquí en el imperio romano hablamos de algo que se llama ¿cómo se llama esto? ajá eso se llama esa es la cabala egipcia mucho antes de la cabala que usan los judíos hoy en día esa es la cabala sí me gustaría que usted especificara para las personas la cabala es un estilo un relieve del templo de Com Ombo en Egipto estaba estaba allá arriba en Teba este diagrama proviene del templo egipcio de Combo de Combo y que tiene tiene los 10 puntos cardinales que nosotros hablamos cuando hablamos de Dios pero la cabala judía recreada nuevamente como el árbol de la vida es esta wow pero cuál es el árbol de la vida en verdad cuál es el árbol de la vida maestro el árbol de la vida figurate tú este soy yo por donde la espina baja el chakra y se especifica aquí abajo hasta llegar al pene donde el pene llega al centro del paraíso y deposita lo que es lo que vas a dar la vida a otro ser humano el árbol de la vida ese es el árbol de la vida ese es el gran ese es el palo central que está en el centro del paraíso o sea que mayoría de las cosas que se hablaban en aquella época eran metáforas eran y siguen siendo metáforas wow señores nos fuimos profundos maestro usted sabe que con esas revelaciones que se están haciendo hoy va a haber bobo en las redes cuando hablamos que en la biblia usted busca adónde está el árbol el árbol de la vida en el centro del paraíso y cuál es el paraíso la abuela de la mujer wow todo tiene sentido maestro cuando oiga bien cuando a sed cuando sed mata a su hermano y lo corta en catorce pedazos cuando Isis va a recoger los pedazos lo único que no encuentra es el pene dice la historia que había caído en el río Nilo y un pez gato se lo había comido y recrea el pene en un algo llamado teken que hoy lo llamamos obelisco fíjate que delante del balcón del papa está un obelisco original que fue traído de Alejandría y todas las iglesias antiguas tienen un obelisco adentro si y dentro de la iglesia antigua había una iglesia que tenía dos grandes columnas parecía dos pene y ahí encima de ese pene había una persona donde tú iba a pedir una oración y bajaba una canatica y tú ponía la ofrenda en esa canatica subía su canata y de ahí le tiraba la ofrenda qué relación tenía ese pene delante de esa iglesia representaba el árbol de la vida y también naturalmente wow pues si estamos hablando de esa antigüedad usted me está diciendo que el antiguo testamento qué es lo que es el antiguo testamento son las partes que compone la biblia que supuestamente fueron entregadas a los hebreos en el supuesto pacto de dios con el pueblo de israel eso es el antiguo testamento compuesto por génesis éxodo levítico número deuteronomio juntos son llamados pentateucos lidiando con la antigua historia de los hebreos y la supuesta liberación de su cautividad egipcia que no aparece en ningún lugar en Egipto todavía no ha aparecido que habían esclavos que habían gente esclavizada no aparece realmente aparece faraones haciendo de todo menos esclavizados porque la gente que llevó supuestamente Moisés revelaciones de dios en el fin hay varias leyes de ritual y sacrificios censos hasta la supuesta muerte de Moisés y sus aviso final para ellos profecía que abarcan los primeros jueces primero y dos de Samuel llamado tres y cuatro de reyes en la católica romana relatando la supuesta historia de los hebreos desde la conquista de Canaán las emergencias y reinado de rey David Saúl y Salomón hasta el rompimiento de los supuestos reinos unidos y llamado cautiverio de Judá en el 586 antes de Cristo estamos hablando del antiguo testamento no estamos hablando todavía no hay cristianismo no hay cristianismo supuestamente ese cautiverio fue por los babilonios después profetas mayores como Isaías Jeremías Ezequiel contienen la historia de sus vidas y las mesiánicas profecías profetas menores como Osea Joel Amos Abadía Jonas Micaea Miquea Nahum Jabacus Sofonía Egeo Zacaría Malaquí estos son reportan muchas profecías y admoniciones para arrepentimiento y oraciones y vainas eso es el antiguo testamento escritura sagrada compone los salmos proverbios yo canto de salomón canto de cantico Ruth lamentación eclesiastes Estel Daniel Esdra llamado primero de Esdra y segundo de Esdra en la versión católica romana el primero y dos de crónica contiene poemas sagrados y escritura historia de muchos eventos necesito darle esa información para que la gente la gente no lee la gente se queda mirando mejor prefiere mirarme ahí media hora dándosela en vez de coger una biblia como esa y ver si yo estoy hablando en bus que estoy hablando en bus y me van a criticar sin agarrar esto y buscarlo desde la percepción muétrele la biblia nuevamente muétrele la biblia maestro ok pues bien esos libros son reconocidos por los judíos como canónico la cual quiere decir sagradas escrituras genuina e inspirada a su vez es lo que ellos reconocen según dicen que en los primeros canón solo abarcaba la ley desde aquí esto se pone bueno esto creo que se pone bueno ay mi madre dicen poco después de la salida de Egipto los profetas alrededor del tercer siglo antes de Cristo admitieron la tercera de la antigua tres divisiones del antiguo testamento que contienen esos libros que no están en las leyes las leyes de la Torah judía hablando como locos sobre exodo y la salida de los hebreos mi madre entre los cientos y tantos libros la iglesia decidió seleccionar solo 27 y los nombró canónico todos los otros fueron sus jugados como apócrifos apócrifos que son los libros para que personas que no saben que es lo que significa la palabra apócrifos son los libros no reconocidos por ellos prácticamente así mismo para que las personas los apócrifos los cuales no son reconocidos por los judíos de hoy como escritura sagrada los cuales están basados mayormente en la cetoaginta griega la cual contiene algunos libros en hebreo no reconocidos como auténticos por los judíos lo cual incluyen Tobía hablando de Tobía el libro de Tobía ajá oiga bien el libro de Tobía contiene una receta le dice el ángel de Jehová cuando tú llegas se lo encuentra por el camino esta es la historia de San Rafael que tuve que agarre el peje ajá también darte la historia que es el libro de Tobía que tal cuenta le dice que llegue que la que la mujer cada hombre que ella se casa tiene un demonio que se come los hombres pero como él se va a casar con ella antes de llegar cerca de un río se le aparece el ángel de Dios y le dice que coge un peje que es San Rafael ajá y que agarre ese peje y que cuando le sube el demonio a la mujer coge el interior del peje todo lo adentro la hielo del pescado y busque candela y lo queme lo que no te dice que va a hacer con la hielo nosotros si sabemos si claro ajá ajá hay que hacerle un gato si tú con esa hue bueno en vez seguimos no la que tú te calientes ahí siento ajá si claro si nunca para la anglia nunca para la ahí siento claro eso es así bien señor entonces se coge el pescado señor para algunos que necesitan quitar un espíritu malo se coge el pescado se coge la parte interna primera vez estoy dando una receta porque es bíblica si se coge la parte interna se pone un anafe de carbón y la persona tiene un muerto medio malo se quema eso y el muerto se le va porque eso es lo que le decían un espíritu malo ajá entonces se coge la hiel del pescado y ya ustedes saben lo que saben cómo prepara un gato para que no vuelva exactamente bien entonces esos son los apocas bien y si nos basamos en la evidencia arqueológica disponible nunca no hay una sola evidencia de que lo todo haya ocurrido más allá de la propia historia bíblica que mayoría de las cosas que nosotros hacemos por ejemplo los sacrificios a lo que yo le llamaba en aquella época el ocauto o locauto o locauto son bíblica el sacrificio de Abraham del hijo que cambian por la por la por la cabra sacrificios mire hermano a mí me gusta leer con prueba hablar con prueba ay mi madre ay 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 la biblia sirve para redarguir las fiestas bíblicas tienen su tienen todas sus comidas dice en éxodo 16 20 más ellos no le dijeron a Moisés sino que algunos dejaron de ellos para otro día oiga bien si cuántas veces le dice misterio que no deje la comida para otro oiga como el chacá así mismo que no se puede dejar para otro día porque se daña que no deje para otro día y crió gusano y herió y se enojó contra ellos Moisés wow que era eso que ellos dejaron para otro día de otro día y cogió gusano ese día que fue lo que dejaron maestro ahora que yo yo ha dejado el chacá y al otro día no sirve ni para el carajo porque yo creí que era un chacá que estaba haciendo esa gente ellos ellos especificaron como que era algo o no 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 especifican no en la pascua la gente dice no que que no se brega con sangre hay gente que no quiere ni bregar con vino porque la sangre que se yo porque la sangre de Cristo la sangre de Cristo y no se come carne también porque según ellos usted está comiendo el cuerpo de Cristo hablando del sacrificio ya en la pascua donde ellos lo remontaron a la época de nosotros que dile usted éxodo 12 12 pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos primogénitos en la tierra de Egipto así de los hombres como de la bestia y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto en todos los dioses de Egipto o sea que en Egipto había dioses lo dice la Biblia yo no lo digo exactamente bueno y yo Jehová y la sangre será por señal en la casa donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra o sea que la sangre es algo sagrado que se usa en todos los lugares y por qué tú me vienes a mí a decir que no que yo estoy haciendo sacrificio que esto y que lo otro pero tú eres un antidiós tú no crees ni en Dios cuando tú dices que tú me estás diciendo que yo no puedo hacer sacrificio porque lo que se está haciendo es bíblico pero estos cristianos me dicen mira yo lo siento pero yo no puedo más con esta gente señores yo sé que en nuestra página hay muchos cristianos póngase a leer este libro póngase a leer este libro y estos son las ofrendas sobre el altar dos corderos de un año cada día continuamente los dos corderos para qué eran no era para crucificarlos hacer sacrificio son cosas que están claras maestro no voy a hablar más porque Nuevo Testamento según tía wiki en inglés la primera copia del Nuevo Testamento completo apareció alrededor del 200 de esta época según tía wiki ah wikipedia excúsenme si para que comprendan y la copia completa más temprana data del cuarto siglo la cual le llaman el códex y crística una cosa así hablando en general de los textos del Antiguo Testamento estaban escritos en hebreo no fueron escritos en Grecia eran griegos que hablaban hebreo fueron escritos alrededor de Roma el cristianismo nace en Roma no nace ni allá en ni en Belén ni en Belén ni en Canaán ni nada de eso el cristianismo nace en Roma o sea que son los mismos romanos siempre las colecciones de de los libros del Nuevo Testamento los cuales son una colección de 27 libros que componen la tradición religiosa cristiana las cuales fueron escritos mayormente por autores judíos alrededor del 49 de la era cristiana y el segundo siglo de la era ajá en el origen del Nuevo Testamento señores el Nuevo Testamento aunque fue escrito en coin griego los autores vivían alrededor de la provincia romana en el Mediterráneo y Judea coin fue la lengua común griega del periodo clásico bizantino 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 bizantio se denomina como el imperio romano de oriente para que no se me pierdan mi gente y después digan que lo estoy dejando oscura bien el Nuevo Testamento son los libros de la Biblia concerniente a la supuesta venida Jesús el Cristo que nosotros llamamos Jesucristo pero Jesús Cristo es un título que es mucho más antiguo todavía que el que el judaísmo su misión y sus enseñanzas las escrituras y trabajos de sus apóstoles consideraron por los cristianos como una revelación divina la cual completa las mesiánicas profecías del Viejo Testamento y con ello forman la base de la fe cristiana y nosotros sabemos que la fe cristiana está llena completamente de dogma según los cristianos el Nuevo Testamento está compuesto por los siguientes libros la sígnosis de los evangelios de Marco Mateo y Lucas los cuales cuentan la vida de Jesús en la tierra dos hechos de los apóstoles cuentan de la fundación de la iglesia cristiana por Pedro y Pablo tres revelación el apocalipsis describe visiones simbólicas del futuro de la iglesia el último juicio y la supuesta ciudad celestial que es el cielo ¿verdad? eso dice bien cuarto las tres epístolas de San Juan y el evangelio de Juan cinco las epístolas de San Pablo una serie de cartas de instrucciones e interpretaciones teológicas a los galacteos uno y dos tesalónicos uno y dos corintios romano filemón filipense efesio colosense timoteo uno y dos de quien bueno así no uno y dos de timoteo eso se compone eso compone el antiguo el nuevo testamento para que no se me pierda mi gente pues bien nuestra historia ha sido un legado robado totalmente y plagiado nuestra historia fue robada de Egipto y fue plagiada por los griegos los griegos no pueden asumir que el antiguo testamento le pertenece pues tuvieron que crear un grupo ficticio como que crearon el antiguo testamento sabemos que los egipcios preceden a Grecia por miles de años cuando los egipcios ya tenían construcciones hechas todavía los griegos hacían sacrificio humano en esa época en esa época nosotros hablamos de Atena es bueno nombrar Atena la ciudad del sabero pero porque es bueno y yo la nombro y está en Grecia Atena fue fundada por un egipcio le llamaban Cicrops se dice que ya me ve como que se llama el tipo ese aquí está no esos no son yo ahora mismo no encuentro ese tipo bueno pero estamos hablando de los legados robados de acuerdo a la historia que se ha escrito con supuesto filósofo estamos hablando de Pitágora después de revivir de recibir su educación en Egipto mucha gente no se han preocupado en preguntarse por qué esos filósofos griegos eran perseguidos por qué Sócrates su misma gente lo persiguió acabó con él y su misma gente no se han preguntado nunca nadie nadie se ha preguntado maestro pero en realidad por qué eran perseguidos en aquella época porque estaban predicando una creencia alienígena que no le pertenecía esa gente fueron a Egipto y aprendieron la creencia egipcia y fueron a Grecia y a esos alrededores predicando lo que habían aprendido por esas razones esta gente eran perseguidos comenzaron a perseguir o sea que si usted se fija nos remontamos al tiempo de ahora es lo mismo que sucede con nosotros estamos diciendo estamos diciendo que la filosofía griega no es griega esos filósofos no predicaban filosofía griega ellos predicaban filosofía egipcia en la época a mí no me gusta mira hay un filósofo que le llaman Tales 640 antes de Cristo se dice que recibió su educación en Egipto y su asociado Anaximander y Anaximenes eran nativos de Ionia en Asia Menor lo cual era la fortaleza de la escuela egipcia sobre mística Aristóteles que tanto se mienta la vida y la historia de Aristóteles le ha hecho más daño que bien ya que cuidadosamente le han colocado un paquete de libros escritos por Aristóteles que en esa época no pudo jamás en la vida ni en dos vidas como la que tuvo escribir esa cantidad de libros no había y mucho menos en la época donde esos esa ciudad de estado vivían en constante guerra exactamente cuando hablamos de la ciudad de Troya cuando hablamos de los griegos no podemos hablar en esa época que era un país eran ciudades nos preguntamos dos simples preguntas como podría Plato enseñarle a Aristóteles algo que él no sabía por qué pasaría Aristóteles 20 años bajo un profesor del cual no aprendería nada dicen que pasó 21 años bajo la tutoría de Plato el cual los consideran un filósofo sin embargo se graduó de ciencia antigua pero usted me pregunta quién hizo ese trabajo maestro quien hizo ese trabajo escúchense dame un minutito dame y a buscar un libro ok ok señores volvemos quiero presentarles el libro a muchos de las fanaticadas que hablan inglés ya vi necesito leer ese libro definitivamente si no lees el libro vas a morir mal wow nosotros los países que hablan inglés nos ganamos para leer el libro para conocer quién es el libro que fue el filosofo que fue el libro que fue 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 creciente que fue todo el día George James escribió ese libro en el año 1954 y se vino a publicar le prohibieron el libro no me acuerdo la fecha yo creo que en el en el 2001 me parece que fue que se publicó ese libro le prohibieron el libro la publicación de ese libro en las universidades wow ahora, ahora, ahora que este libro está dando la talla y derrumbando todos los mitos de que los filósofos griegos eran filósofos griegos eran griegos sí, pero eran filósofos egipcios porque todo su conocimiento estaba ahí bien otros puntos a considerar a la vez que es bastante interesante cuál es necesario hablarlo en la actitud del gobierno ateniense hacia la llamada filosofía griega la cual era considerada como algo extranjero en origen y tratada como tal es lo que te estaba diciendo ahorita la filosofía que esta gente llevaban era algo extranjero no era de ello no según Anaxagoras mira Anaxagoras fue encarcelado y exilado Sócrates fue ejecutado Plato fue vendido como esclavo Platón Aristóteles fue acusado y exiliado mientras que Pitágoras fue expulsado de Crotón en Italia por algo que sumamente hoy le llamamos filosofía griega así mismo ¿qué pasa? así mismo pueden ustedes imaginarse a los griegos hoy en día hacer un giro como el de reclamar para ellos la creencia egipcia ajá mira según George James que es el caballero que escribió ese libro la gran verdad aceptada por todo es que para desarrollar pensamiento filosófico se requiere un medio ambiente libre de preocupaciones y disturbios y eso no es que según eso yo mira yo pongo mi cabeza que para usted escribir y desarrollar usted necesita un espacio tranquilo de paz sí solo sin salirnos del contexto por ejemplo a la hora que usted quiere leer y escribir dígale al pueblo a veces en la madrugada yo cuando yo quiero leer y escribir yo tiro todo el mundo de fuera de mi patio por eso allá donde yo le dije ahí voy a hacer un ranchito para yo poder irme a retirar cuando usted quiera ir a leer allá sí wow yo me he ido hasta para la una vaina que tiene Modeta Ávila una ex mía saludos Modeta saludos muchas bendiciones sí y me voy para ahí a escribir y a leer yo no puedo leer ni escribir cuando un muchacho está dando vuelta ni mirarlo pasar wow y tú me estás diciendo que el periodo que se le adjudica la supuesta filosofía griega de Aristóteles a Aristóteles eran exactamente lo opuesto a la paz y tranquilidad como para producir filosofía en esa época entre las ciudades estados filósofos griegos Tales oiga bien si tú te fijas Tales era del 640 antes de Jesucristo Anaximenes era del 546 Parmenides del 500 Cenofonte oiga Cenofonte era un escritor griego 576 Jeraclito 575 Pitágora 580 Empedocles 584 Anaxagora 500 antes de Cristo Lucipo se cree que no existió Sócrates 469 Platón 427 Aristóteles 384 Entonces la conquista de los persas y guerra 539 499 490 467 449 podía esa época de guerra dar conocimiento en Bulte no importa cómo tú me lo pones es que no había no 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 es que no había la concentración necesaria no 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 mira la liga de otro estado los poloponenses en contra de Esparta fue en el 505 la liga Ionia en el 499 o 494 liga helénica 481 antes de Cristo la confederación de Delos 478 Boeotia una federación de ciudades estado en el 377 antes de Cristo segunda confederación ateniense fue organizada en el 290 antes de Cristo y se formó la liga a Eotolian en el 225 tú coges toda esa fecha y la compara con la fecha donde pernotaban esto estos supuestos filósofos griegos y te das cuenta que en ese tiempo ellos no iban a poder hacer todo eso no 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 había manera entonces a qué viene eso comandante de que de que esas personas han creado eso por qué principalmente los griegos no le echaría tanto la culpa a los griegos vamos a entrar a Roma a Roma sí Roma fue donde que se creó el cristianismo Roma el griego inclusive adaptó a los dioses egipcios y le dio otro nombre fíjate que nosotros tenemos un gran enemigo en nuestra contra y ese se llama Hollywood Hollywood es algo totalmente controlado mira que Hollywood ellos simulan nos dan una película de Imhotep tú has visto La Momia sí Imhotep qué es lo que es Imhotep en esa película ay Dios mío pero dime qué es lo que es Imhotep no no dígalo usted Imhotep es una momia es un traicionero que se acuesta con la mujer del faraón y después vuelve y renace a la vida y bueno y hay que buscar cómo matarlo ahora quién fue Imhotep Imhotep fue el primer médico que se escribe históricamente registrado arquitecto quien construyó los planos de la primera pirámide escalonada en Saqqara era arquitecto médico historiador sacerdote y no sé cuántas otras cosas más Maestro y cuando usted vio esa película y yo me quedo mirando la película y yo me quedo y la gente se la goza el loco que mata la momia sí Dios mío es verdad que sí yo estoy dando este comienzo porque el año que viene nosotros necesitamos conectar donde es que el antiguo testamento recoge la creencia la esencia del vudú y la introduce en la biblia y crea lo que nosotros llamamos hoy este Dios a imagen de nosotros sí y te dice que Dios creó el hombre a su imagen usted viene y recoge nuestra creencia las pone en el libro y nos martillea todos los días lo mismo una creencia que da paso a que usted pueda violar un niño o una niña wow de cuatro y cinco años usted me viene a hablar a mí de que yo sacrifico y que he abierto sangre mientras que usted dentro de su cuna usted tiene un reguero de violadores señores pues vamos a pensar un poquito con la cabeza un reguero de gente que tiene violadores de niños y que encadenaron a su prójimo me puede a mí hablar y que dame cátedra de Dios de quien es Dios a mí no yo lo siento usted nos reúne condiciones ni conocimiento para hablarme de Dios yéndonos por ese mismo tenor maestro yéndonos por ese mismo camino que usted está un poquito alterado vamos a decir maestro hay una hay una pregunta que me gustaría hacerle y es que donde estuvo Jesucristo desde los 12 hasta los 20 años de edad más o menos que no se habla de la historia de él usted me está hablando de Jesucristo como que el hijo de María que existió si pues según la bilbia yo basándome a la bilbia pero ellos no relatan pero me gustaría usted bajo su percepción y lo que usted ha podido escudriñar que usted lo comparta aquí con nosotros ¿cuál te opina de eso? yo creo que yo le dije los otros días a usted que yo esa historia es una historia creada y recreada que tiene que ver con los astros tiene que ver con el movimiento de los astros tiene que ver con el sol fíjese que todos los dioses antiguos todas las diosas eran dioses solares incluyendo Jesucristo fíjese que todas las antiguas imágenes de Jesús tienen un disco amarillo aquí esa corona que le han puesto en la cabeza no es ninguna corona divina es una corona solar es el sol es el reflejo del sol o sea pero Jesucristo el que fue crucificado allá en su en su tierra eso 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 no existió según según lo que usted nos está explicando ahora este hombre ahora me quiere botar no nosotros estamos hablando cosas que se tocan palpable cuando estamos hablando cosas que no se palpan es otra cosa wow ahora sí le voy a decir una cosa y eso no es por tapar la palabra en sí ya tiene poder porque nosotros somos los que le damos poder la palabra en sí nosotros lo llevamos a esa la adoración que nosotros le damos como seres humanos es lo que lleva a la creación de una divinidad sea un roa sea un santo sea Jesucristo sea un Dios nosotros lo llevamos a ese pedestal o sea nosotros no existe un Dios o sea que en poca palabra la biblia fue totalmente creada por hombre e inventada por ellos recreada cogiendo un poquito allí un poquito aquí un poquito acá y otro poquito allá fíjese que los nombres de Dios dentro una gran mayoría reflejan los nombres de otros dioses alrededor de esa área sí el nombre de de Israel refleja tres nombres de tres dioses y por consecuencia por cosas de la vida nosotros hablamos de eso y yo vuelvo para la pizarra nosotros hablamos de eso es Isis ¿verdad? ajá usted conoce usted sabe quién fue Isis y la mayoría de personas ya lo que todavía no saben y lo que no lo sabían lo saben por usted y sabe quién fue él usted sabe quién fue él señores quién fue el comandante él fue uno de los dioses cananeo el cabecilla de los dioses cananeo pero Isis fue la diosa por algo está en primera oiga Israel sí Israel wow es verdad la hembra siempre está arriba sí mamá siempre está arriba Israel y está en la vida como Elohim Elohim entonces en Asiria había un dios que le llama Adon ese dios Adon está en en Grecia y en y en Roma como Adon el dios de la belleza y Ardinos y ese mismo dios está en la biblia como Adon 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 wow o sea que ellos cogían historias ya creadas y volvieron los recrearon a la época de Jesucristo pero son historias que no son reales son reales porque ya estaban ahí entonces tú me le llamas a nuestra historia fantasía sin embargo tú la introduces en tu libro y dices que esta es la real que esta es la real maestro pero yéndonos por este pedacito pero y de dónde entonces se inventaron que Jesucristo que que María fue que dio a luz a Jesucristo por obra del Espíritu Santo cuando ella tenía 12 años ok déjenme coger este trapito se firmó mal se firmó ahí y era ahí ajá ahí un momentico ¿cuál fue la pregunta otra vez? yo le dije a usted si ya todas esas historias remontadas ¿de dónde sale la historia de que la Virgen de la Alta Gracia conocida como la Madre María fue la que eh tuvo a Jesucristo por obra del Espíritu Santo cuando ella tenía 12 años según dice la Virgen que no fue ella era Virgen no tuvo relaciones sexuales con con José hasta que dio a luz a Jesucristo qué bonito qué usted opina de eso Maestro mire el concepto del nacimiento del Hijo de Dios según la Biblia según los cristianos Jesús se originó en África en el Valle del Río Nilo de un interesante fenómeno que ocurre en diciembre 21 ya que usted me llevó allá a donde Jesús y María vamos a resolver este asunto para que mi gente tenga un poquito de conocimiento de diciembre 21 empieza un solticio el solticio el solticio de verano el solticio de invierno los días se torna más corto y más frío y bla 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 bien para los antiguos era la muerte del sol en esa época ya para diciembre 22 la muerte del sol se había realizado por completo el sol al moverse continuamente al sur por seis meses llega a un punto más bajo en el cielo aquí ocurre algo curioso aquí el sol para de moverse al sur al menos entre posible entre posible tres días y durante esos tres días el sol reside en la vecindad de la cruz del sur o la constelación de la cruz cuando el sol se detiene ahí y eso yo se lo había aplicado después de esos días en diciembre 25 se mueve un grado esta vez al norte proveyendo días más largo y cálido ya en precusión de que la primavera se avecina que la vida estamos hablando que cuando el sol se detiene cerca de la cruz y no aparece que le pasó murió murió y la cruz la constelación de la cruz que viene siendo una y hay una como por aquí más o menos esa es la constelación entonces el sol se detiene más o menos por tres días nadie ve el sol estamos hablando en esa área de allá sí en la área árida fría donde el sol a veces no se ve bien este concepto está enraizado en la leyenda del deificado carácter de Isis y su hijo Jorús quien fue el equivalente a la divinidad de faraón el faraón fue el niño divino hijo de Dios el hijo elegido a través de su madre y enviado por Dios para guiar a su gente con un rey esta espiritualidad y la filiación divina del rey fue captada y referida en las pinturas de la pared de la pirámide en la era faraónica todo eso está usted ve el alumbramiento cuando la madre de Jorús está dando a Lú quedaban a Lú en unos banquillos sentada todo eso el alumbramiento está en la pared de los templos egipcios hace miles de años atrás y tú me vienes a hablar ahora la historia de la cristiandad fue impidada en la historia la cual nos lleva a la historia del nacimiento de Dios mira es muy difícil que nosotros nos pongamos a descifrar la historia que nosotros conocemos porque es Larga y Ardo pero vuelvo y digo la fe mueve montaña y si usted tiene fe en que adorando a Cristo su vida va a cambiar su vida le cambia pero no esté ahí con una bocina acusando a él de jablador acusando a él y acusando al otro y acusando al otro deja al otro que viva o sea que todos esos 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 soniditas que están en las redes sociales los rabacucos y esa gente diciéndote hijo del diablo que te va a llevar de moda esa gente no sabe ni de dónde viene el cristianismo tú lo agarras un debate en un debate y lo rompe el cristianismo en verdad en verdad coge su auge en 1300 cuando Constantino dijo que se hizo un sueño en la batalla del puente milvio que la cruz y que vio la cruz en una cruz roja en una bandera blanca entonces unió al cristianismo para poder tener la gente unida en un solo renglón pero lo que la gente no sabe que Constantino inteligentemente usó eso porque él había perdido varias batallas y no tenía ya soldados no tenía gente y dijo déjame coger esta gente que como quiera andan huyendo y para que ellos me ayuden él ni cristiano era al morir él era mitra dios solar era serbio él ni cristiano era ya cuando ya se actualiza el cristianismo como religión del estado estamos hablando en el 191 con teodosio es quien en verdad le da al cristianismo la fuerza y el poder de perseguir a todas las sectas que andaban pululando por ahí exactamente ahora después de ser perseguido ellos se convirtieron en los perseguidores exactamente y hasta hoy en día que son los protestantes que protestantes es así que le dicen o sea porque la gente está muy equivocada cuando hablamos de cristianismo cristianismo es toda secta religiosa que se basa en el nuevo testamento porque la figura central es Cristo exactamente y cuando usted habla del cristianismo usted abarca todas esas sectas yo te puedo con un cuaderno y te puedo decir en que año nació esta 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 y ya está empezando desde el judaísmo el judaísmo no es algo totalmente antiguo 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 es el vudú el vudú eso sí es una es un sistema de vida desde que el ser humano está vivo el ser humano ha tratado de conectarse con la fuerza que existe en nuestro alrededor la fuerza somos nosotros y y a partir de que momento nos corrompimos maestro los romanos también que nos corrompen porque usted sabe que nosotros adoramos la madre de tierra el sol el agua yo no me voy a tapar estamos empezando tenemos que irnos muy lejos a partir de que ya cuando en la antigüedad en la prehistoria la mujer eran las diosas no habían dioses machos sí eran las diosas el hombre miraba a la mujer con respeto y hasta con un poco de temor la mujer elegía el hombre con quien ella quería tener relaciones iba a tener un hijo no era el hombre que elegía el hombre nada más estaba en la aldea para ir a cazar la mujer fue la que inventó la agricultura ella era la que se quedaba plantando y buscando hierba y plantando y recogiendo raíces ella era la que sabía cuáles eran las raíces que se comían entonces cuáles eran las raíces que se podían plantar cerca de la aldea el hombre le quitó nosotros como hombres le arrebatamos a la mujer todo el poder el único poder que no pudimos arrebatarle el pari el pari de la creación es sostener una vida con su propio cuerpo pero después la escravizamos desde que tú te casas con una mujer ya tú quieres que sueltes todas las amiguitas de machos que tenía las hembras sí pueden venir a tu casa pero hay que ver un amigo de la infancia ¿quién es eso? y ese tipo tiene que estar visitando mi casa sí es verdad pues si es mentira te me dice cualquiera de los hombres de que tú hará que me diga que es mentira no, 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 no es verdad es verdad la esclavizamos totalmente hoy en día no es que la mujer está muy libertad y no están retomando un poco de su antigua libertad y nosotros no sabemos qué hacer el hombre es mucho más débil que la mujer sí, por eso viven ahora esos feminicidios y esas cosas es el hombre más débil y que la mujer usted le pega con 50 mil cuerdos a una mujer y ella te aguanta y la mujer te pega uno y tú la quieres matar es verdad y después tú te lo dices que yo soy hombre que yo soy macho y no te la aguante y tú pegando el 50 mil ella te pegó uno y está buscando un machete para matarla nosotros necesitamos bajarle dos ¿sabes? sí, sí, sí bajarle dos y volver a reentrenar a los niños consecuentemente cuando hablamos de mujeres y volvemos para donde Jesús Jesús y la Navidad ellos buscaron una fecha épica wow el término Navidad nosotros cogimos la Navidad para entrar sí, no porque es el momento preciso se refiere entre otras cosas a la fiesta principal de los cristianos el nacimiento de su creado personaje llamado Jesús por otro lado lo que hay que saber es que la Navidad cristiana fijada el 25 de diciembre en el siglo 4 fue calculada sobre el nacimiento de Jorús oiga bien Jorús conmemorado el mismo día por decreto de Ptolomeo en 238 antes de Cristo o si usted no lo sabía otros dicen que los orígenes de la Navidad se originan tanto en la cultura llamada pagana y yo no reconoco nada pagano los romanos celebraban dos festivales en diciembre el primero era la Saturnalia era un festival que duraba dos semanas en honor a su dios de la agricultura llamado Saturno en diciembre 25 se celebraban el nacimiento del dios solar Mitra ay mi madre y que consecuentemente Mitra tenía una corona solar una corona solar también y consecuentemente nuestro Jesús también tenía una corona solar y todos los santos ustedes ven que tiene su disco solar detrás necesitamos despertar que va a ser difícil necesitamos reeducarnos usted sabe que va a ser difícil necesitamos desaprender para volver a aprender el cristianismo influyó dentro de nuestro ser dentro 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 temor y ese temor nos hace mantener quedarnos ahí como un esclavo le tenemos miedo a un supuesto infierno a un ser humano igual que nosotros hablando de disparate en cierto término que infierno es ese entonces si yo te digo que el diablo existe me va a decir ah pues entonces Dios tampoco existe esa es la temática pero diablo que es lo que es diablo es un es un término que viene del griego de la palabra que quiere decir una persona embustera bucapleito de todo lo malo una persona no un espíritu ahora espíritu es un demonio daimonion viene de la palabra griega que quiere decir espíritu no tiene que ver nada maléfico si es malo bueno simplemente espíritu daimonion y toda persona Sócrates creía que él tenía un demonio que le decía las cosas cuando algo malo iba a pasar o sea que tenía que un lugar personal pues bien maestro yo no voy a hablar mucho yo lo que quiero dar estas dos o tres he dado otra pincelada a las personas que que se sienten porque tienen un teléfono los que no quieren cojan una biblia cojan un teléfono sacrificios Génesis 15 7 al 13 para que para que me llamen a ateo con gusto Génesis 17 10 al 13 no este no es al 13 este es al 12 de 7 al 12 y 10 al 13 sacrificio aquí empezamos con los sacrificios para que usted vuelva otro día a decirme y a acusarme de que nosotros hacemos sacrificio Éxodo 12 ay yo no puedo escribir tanto que lo cojan de oída Éxodo 12 1 al 27 Éxodo 20 22 al 24 Éxodo 22 29 al 30 Éxodo 23 16 al 19 Éxodo 24 4 al 7 Éxodo 29 10 al 12 Éxodo 34 18 al 20 para que para que vean que es lo que se llama sacrificio para que ellos puedan entender señores específicamente en Génesis oyeron en Génesis y Éxodo Levítico Levítico 1 1 al 17 esto es Levítico 3 1 al 17 4 1 al 35 5 5 al 13 6 6 al 7 Levítico 7 1 al 38 Levítico 8 1 al 36 Levítico 9 1 al 24 Levítico 16 9 1 al 34 1 al 34 Y por ahí para abajo el número Hablamos de cuernos ¿Cómo y por qué se usan los cuernos? ¿Y por qué se usaban los cuernos? En aquella época En aquella época No era como para anunciar siempre ¿O no? Hay más de ahí Ok En Éxodo 27 1 al 12 Y en 30 de 1 al 2 y de 8 al 10 Éxodo 37 25 al 26 y Éxodo 38 2 En Números 4 6 al 7 8 11 al 13 En el 2 de Crónica 18 10 ¿Qué pasa con los cuernos en la Biblia? Recuerda que cuando el pueblo supuestamente el pueblo de Israel llega a Egipto que José ya estaba con el faraón le dice que le dice y el faraón le pregunta que le diga que ellos bregaban con ganado vacuno no lanal porque el faraón odia dicen ellos pero no es así el pueblo hebreo viene de allá de arriba de Egipto eso quiere decir que brega con ganado vacuno nosotros el la vaca es algo prácticamente sagrado tan sagrado que cuando ese negro entra a la India y crea esa civilización la vaca se queda como un animal sagrado hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy entonces Dios dice cuando me hagas un altar le pondrá cuatro cuernos un cuerno en cada esquina y cuando me hagas un holocausto cogerá un chín de la sangre y se la pondrá a cada cuerno que es lo que ellos simbolizan allá ellos en la India lo hacen todavía entonces cuando a su sacerdote lo vas a santificar poniéndole un chín de sangre de sacrificio en el lóbulo de la oreja izquierda entonces si tú me dices que eso no sirve pues tú te atiendes en contra de la palabra de Dios entonces tú te adjudicaste un hijo de Dios mortal de carne y hueso para tumbarle la palabra al Dios creador del universo y de todas las leyes del mundo que es lo que ellos hacen ahora que el sacrificio eso es del diablo eso es que se yo que no tienen biblia verdad tú me estás diciendo a mí que las palabras del creador del universo ya no valen que las que valen son las palabras de un ser humano igual que yo nacido de una mujer pujada con dolor eso es lo que tú me estás diciendo es un milagro de cómo tanta gente cree esa basura ay mi madre es un milagro mi respeto para la gente que tiene su creencia total porque la gente que cree simplemente cree exactamente y Fontini mi amigo Fontini mucho saludo saludo a mi hermano Fontini él dice Ramón eso es lo único que esa gente tiene y cuando tú le quitas si tú le quitas eso ¿qué tú le dejas? pues el trabajo de nosotros no es con esa gente el trabajo de nosotros es con esto con los niños es que hay que buscar la manera de crear lugares de educación para despertarlos yo de vez en cuando hago un trabajito con algunos muchachos aquí y trato de enseñarles su identidad de quiénes son de quiénes fuimos qué hicimos hay personas que dicen que yo no necesito irme tan lejos pero de aquel día todavía me están maltillando todavía aquí en República Dominicana en un país de negro todavía tú tienes un reguero de prejuicios de prejuicios en contra tuya de lo mismo negro el político negro que llega a la silla ya no quiere saber de su compatriota no es verdad sale de los batalles y se sienta en una sindicatura ya él no quiere saber no habla creol no habla creol no habla creol bailaba muchísimo la gata de las mujeres ya no quiere saber de verdad no le gusta no sabe cómo es su función no conoce nada se olvida de su identidad qué tiempo tenemos yo no quiero irme lejos bueno tenemos más de una hora no señores eso se pasó demasiado pero yo quería dar un toquecito sobre política se acercan la contienda sindical y y que parece que nos van a dar un poco más de lo mismo por todos lados no hemos tenido un síndico que valga la pena hasta ahora no hasta ahora mismo los síndicos han llegado a llenarse los bolsillos no sé si nosotros vamos a seguir vendiendo los votos por 500 pesos ya seguro ya seguro lo subieron a mil pesos porque ya pica pollo está un poco caro no sé si vamos a seguir eso hasta cuándo vamos a seguir cogiendo palos señores hay que bregar duro con esta gente no sé a quién todavía todavía no sé por dónde voy a empezar a remolinar a mi gente todavía no me he recortado de nadie todavía estoy en esfera para decirle a mi gente señores no vamos a votar con fulano en las elecciones pasadas apoyamos a Kikiba muy fuertemente pero vi como que nos dio la espalda porque no estábamos esperando gran cosa pero por lo menos palabras acércate a uno el gremio cagacita parece que el gremio cristiano le aporta más a ellos en ese sentido hay que valga la redundancia el cristiano está más organizado porque ellos tienen grupo para apoyar directamente a los políticos en los barrios por eso es que cuando bueno que usted tocó el tema porque mucho gagacita digámoslo así ya para no hablar el tema religioso porque todos somos humanos y somos seculares a la hora de votar ¿por qué ustedes no entienden por qué los políticos escuchan más a los evangélicos que a ustedes que tienen otro tipo de religión no es tanto porque a ustedes lo diabolizan o lo endemonizan como ustedes quieran decir es que a nivel político el cristiano tiene sus sus grupos sus congregaciones que van dirigidas y hacen reuniones con los políticos y lo apoyan entonces nosotros nosotros en esa parte estamos un poquito atrasados no para no ponerlo mucho para no ponerlo mucho nosotros como venimos de un tiempo para acá diciéndole a los hermanos de esta religión de este modo de vida que ustedes deben incursionar la política señores no seamos ignorantes el político viene siendo el dios de la ciudad donde usted está porque digo del dios que podía ser una palabra que suene duro pero una persona que manda y desmanda dice lo que usted debe hacer las leyes mayoría de las leyes que hay son ellos mismos los políticos que la ponen y la quitan entonces hagan reuniones políticas con los políticos reúnanse con los políticos usted como cabecilla dueño del gagado un proyecto gagacítico fulanito venga yo tengo una reunión mire estas 70 gente son mías cuando el cristiano llame mire aquí hay una bulla de unos satanitas como yo le dicen en las redes sociales sabe lo que va a hacer el político hacerse el chivo loco porque él no va a querer perder esos 200 votos que él tiene seguro entonces como él tiene esos 200 100 votos seguros del cristiano él escucha el evangélico natural nosotros me parece que todavía estábamos hablando del temor del temor que nos ha infundido la sociedad con ese cristianismo acérrimo sí hoy mismo qué bueno que yo toque ese tema ahora mismo porque ahora mismo tenemos con nosotros al hermano Jordan Bly que se va a postular lo vamos a tirar como regidor como regidor vamos a ver a esperar que no se vaya cristianizada y salga con una bebida en la mano después de querer nos dar galletas porque la mayoría de estos cínicos cuando se sientan allí lo que hace es que convierten el lugar en un altar y en una iglesia exactamente pero un altar evangélico para que puedan entender evangélico y no le dan paso a un señor a la cultura es algo que tiene que ver con todo lo que uno va añadiendo día a día lo que usted come lo que usted hace la música que representa todo es un sistema que se va engrandeciendo y se va acumulando día a día y no podemos dejar que estos políticos sigan maltratándonos y encima no se implementa el político hasta el presidente a nosotros nos dio con el mazo porque tuvimos una ministra de cultura que valía la pena y creo que vieron que se estaba moviendo cerca de nosotros cerca de diferentes puntos culturales y la quitaron para ponernos a otra de la de ellos que no ha hecho absolutamente nada la tal milagro Germán se vio obligada cuando fuimos al carnaval a aceptar lo que nosotros hicimos pero no es que ha hecho nada no sé creo que todavía el pueblo dominicano que procede de esta creencia no está preparado para pelear por lo que desea está más enfocado en querer verse en las redes que otra cosa y lamentablemente yo soy muy de pocas redes todavía nunca he hecho un en vivo no no es verdad usted usted legendario nunca he hecho un en vivo todavía siempre digo que estoy que voy a hacer uno pero me pesa mucho entonces sigamos con los asuntos de Jordan nada Jordan B ya ustedes saben señores casilla 4 verdad del partido del PRD Jordan B Jordan B ustedes saben que al final nosotros vivimos diciéndole a los hermanos que se metan a la política entonces si llegó uno de nosotros vamos a apoyarlo para que después no digamos ah no que no hay nadie vamos a llevar a Jordan B señores ustedes saben ya el pueblo de la romana dijo que sí y usted maestro lo aprueba claro que sí es uno de nosotros porque yo siempre digo hay que seguir probando aunque uno se caiga 10 veces hay que seguir probando con lo de nosotros hasta que jayemos que valga la pena eso es así lo que yo no veo es el síndico que pueda ayudarnos lo vamos a traer aquí al síndico yo me comprometo ante la cámara de traer a Jordan B y al síndico aquí para que soltengamos una reunión y ahí ellos digan realmente cuál es la propuesta que ellos tienen a la ciudad de Villahermosa al municipio sí porque básicamente Dios mío qué es lo que está pasando esperan que esté la elección de cerca para empezar a tirar un chín de asfalto por la calle y a darle fundita a la gente a vender platanitos por ahí arriba y para abajo las mismas tradiciones pero con diferente gusto señores no tengo más nada que decirle en este fin de año básicamente cogimos una buena fecha para hablar de la navidad qué es lo que representa la navidad nos vamos a despedir y mi gente que me escuchan y me ven vamos a apoyar a nuestro hermano Jordan hay que nosotros tenemos que hacer una reunión aquí con la gente de correctamente con la gente de que tiene que ser una masa y un control la parte así como creamos que Kikilo fuera el más votado regidor de las elecciones pasadas nosotros podemos hacer eso nuevamente y podemos seguir haciéndolo cada vez que nosotros nos decidamos y podríamos hacerlo a nivel nacional con un presidente también correctamente pero solo si nos ponemos de acuerdo así es que señores espero que todo el mundo espere el año en su casa si usted no tiene una un ploplo para tirar cojado lata y pégala con un chín de gasolina y con un chín de piedrecita la mueve le pega fuego y eso todo suena como una bazooka porque todavía yo me acuerdo así es que mi hermano Giovanni le agradezco haber venido aquí gracias a usted hermano siempre yo andan para adelante estamos en espera de empezar a trabajar y recuérdese que a los cristianos le descuentan el mismo ITEBI que nos descuentan a nosotros eso es así eso quiere decir que nosotros pagamos taxes y nosotros no somos una carga para el gobierno nosotros aportamos mucho más que el carnaval más grande del país cuando llega el viernes santo y seguimos aportando a través del año hay cosas que se venden que solo nosotros las usamos y hacemos que esos negocios existan y todavía ningún político ha tomado eso en cuenta y todavía ni nosotros mismos hemos tomado la aportación que nosotros le brindamos a la economía de la República Dominicana y ya creo que es hora de que nosotros desperdemos gracias bueno señores ya ustedes escucharon esto es Ghetto Gagá feliz navidad y próspero año nuevo para cada uno de ustedes bendiciones rompe gracias Gracias por ver el video.